En el naturismo, vamos a aprovechar los recursos que tenemos en la naturaleza. Y en el recurso de la tierra, por supuesto, entra todo lo que es la alimentación y las artillas. O sea, las artillas las vamos a utilizar como recurso de tratamiento. Cada uno de ustedes, como tarea, se van a poner las artillas y me van a agradecer para la próxima semana. ¿Ok? ¿Qué se sintieron con tubo? La artilla lo vamos a mezclar con agua. Una vez que lo mezclen con agua, la consistencia va a ser así como cuando uno batiera en la agua, le quedará como un huequito por dentro. O sea, ni muy líquido ni muy espejo. Entonces, lo echamos en todo el cuerpo. Y esperamos los 10 minutos, ya se nos han secado las capas, inclusive hasta el cabello. A los 10 minutos le echamos otra capa de artillas, que son 10 minutos más. Y después, otros 10 minutos, otra capa de artillas. Ya tenemos ahí media hora. No lo utilicen más de media hora, porque entonces la toxina se vuelve nuevamente al organismo. Entonces, van a ver cómo nos queda la piel. No lo es que cómo queda. Se pueden medirar cuando se lo haga. Por lo tanto, hay que tenerlo. A los 10 minutos, si viven en mi apartamento, si no viven sin donde se pueda, tengan cuidado con la artilla, porque te tapa. Entonces, una vez que se teje, agarran un periódico, se sacan todas las artillas, se quitan todas las artillas de que se van. Pues si no, van a tapar la cañilla y me van a culpar a mí. Y para la cara, utilizamos artilla conmigo. La artilla con miel. Meclamos la artilla con la miel y lo ponemos en la cara y lo dejamos por media hora. Esta es la mejor iniciadora que hago. La miel nos hidrata, nos nutre la piel y la artilla nos saca las impurezas. La artilla la podemos combinar con salida cuando hay problemas de pulgón, cuando hay problemas abdominales de gase, podemos ponernos las artillas y el abdomen. Y eso es una de las infecciones que van a sacar todas las toxinas. En el caso del tumor, a nivel de los ceos, también se puede poner la artilla durante media hora con la javia, que va ayudando entonces a reducir los tumores. Por supuesto que aparte es una alimentación adecuada. Entonces, y cuando hay problemas abdominales de gase, podemos ponernos las artillas y el abdomen. Y eso nos va a ayudar. Entonces, cuando hay falta de vitaminas, de minerales, la gente que come tierra, como la llamada a cada, los niñitos, porque realmente les faltan oligoelementos, ya nos tomamos el agua con arcilla. Una cuñadadilla de la arcilla en un vaso de agua, lo recovemos, puede ser de un día para el otro, y al día siguiente lo tomamos, que es sobre la gase. Entonces, es extraordinario por la vitamina y cuando hay también alergia y alguna intoxicación que hemos tenido, esta agua de arcilla también nos ayuda. A ver, intoxicamos, tomamos. Y también lesiones en la piel, de intoxicaciones, que tenemos lesiones muchas veces, que no pica, desnudito, y entonces nos ponemos la mitad así. Lo importante es que no se lo dejen más de media hora, porque a la media hora la cocina se mueve en el vuelo. Es preferible quitarlo y ponernos otra vez media hora. Lo recomiendan también para las heridas. Y eso lo vemos en la naturaleza, que hacen los elefantes, cuando se rompen, se meten en el pago, ¿verdad? Sí. Y eso también, si no te dejen, podemos ponernos a heridas y perfectamente. Nos ayuda en cosas que alcistar, nos ayuda a mejorarnos, y así. Entonces vemos cómo el recurso de la herida nos hace el útil, tanto para ponerlo localmente, para limpiarlo. Nosotros me acordamos si le pudiéramos hacer de orilla, cada vez a la semana. Sería lo ideal. Y bueno, si lo pueden hacer en la playa, en un río, en el elemento tierra también tenemos la arena. En la playa nos podemos poner dentro de la arena caliente cuando hay dolores, cuando hay problemas articulares. Entonces uno se mete dentro de la arena, y entonces eso nos ayuda también como que a la arena, sacar de sus dolores, a las personas con actriz y con problemas articulares, puede ayudarles también. Y esta, esta, esta de la arena caliente. Eso sí, la hora donde debería hay que evitar el sol, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso que eso daña orgánica. Entonces, lo que le he visto es que es la tierra. Gracias. 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 Gracias.